Hello mi gente, Víctor y Lionel Gurú con ustedes y estamos en el bloque de los pronósticos, sí señor, para este jueves, jueves 12 de enero del 2023, avanzando poco a poco el mes de enero, y decirles a ustedes que tenemos una cartelera importante, no tenemos lidón porque ya se definió en el día, anoche, anoche se definió ya todo lo que era la semifinal de cuatro equipos, ya vamos a una final con dos equipos, Estrellas Orientales y Tigres del Licey, cuarta ocasión que estos equipos se van a ver las caras, y bueno, felicitaciones a los que ganaron, a los verdes y a los azules, y vamos a ver qué va a pasar, la serie está en este momento 2 a 1 arriba a los Tigres del Licey, y ya tan pronto como mañana viernes comienza esa serie final, así que vamos a ver qué va a ocurrir, y bueno, ese es un detalle aparte, tenemos entonces para ustedes, sí tenemos, baloncesto de la NBA, hockey sobre hielo, y fútbol balón pie, así que la NFL arranca el fin de semana, el sábado, o sea que ya tenemos el día de hoy y el de mañana para hacer ese análisis enjundioso, en el cual vamos a explicarle un poco de lo que entendemos que debe ocurrir en estos playoffs de la NFL del 2023, 22-23, porque la temporada viene desde el año pasado, y bueno, decir que vamos gracias a Dr. Limpi, Dr. Grasa, pioneros en traer a la República Dominicana, el servicio de higienización para eliminar el virus que produce el COVID-19, higienización no es más que una limpieza profunda, ¿verdad? De todos esos componentes que hay en paredes, pisos, techo, madera, equipos de aire y demás, y que necesitan una limpieza profunda, algo que es muy profesionalmente realizado, por nuestra gente querida, Dr. Limpio, y también crean una barrera, ¿verdad? Te dejan ya puesto un producto que te crea una barrera para protegerte a ti y a tu familia. Dr. Limpio y Dr. Grasa, 809-930-1111. También gracias, vamos gracias a FJ Puertas y Ventanas, expertos en seguridad, porque trabajan cerrajería, cuter, ventanas, puertas, cristalería, espejos, gabinetes, y todo lo que puedas necesitar, desde el cambio de un llavín hasta la colocación de verjas y demás. Así que, Dr. Limpio y Dr. Grasa, los pioneros, los expertos en seguridad, están en el 829-928-5270, ¿verdad? Me irredé ahí un ching. Vamos entonces de inmediato a pasar, a pasar, ¿verdad? Con lo que hay para el día de hoy en el mejor baloncesto del mundo, el baloncesto de la NBA, y también, cómo no, en el hockey sobre hielo. El mejor baloncesto del mundo se comienza a jugar hoy a las 7 de la noche. Oklahoma City Thunder, 18 y 23, su récord, con 5 y 14 en la ruta, y 5 y 5 en los últimos 10, se enfrenta a Philadelphia Seven y Sixer, que tiene 25 y 15, con 17 y 6 en casa, y 7 y 3 en los últimos 10. Philadelphia está dando 10 de Gabela, 231 canastos. Sin embargo, Oklahoma me aparece aquí como favorito, pero yo me voy, ahí en contra de las líneas, me voy con Philadelphia a juego y a menos. A las 7 y 30, hora del este de los Estados Unidos, el equipo de Boston Celtics, pues visita, Boston Celtics tiene 30 y 12, con 13 y 7 en la ruta, y 8 y 2 en los últimos 10. Han estado muy bien los Celtics últimamente, y decir que esos Celtics, pues, están sumamente mejorados. Sin embargo, se va a enfrentar un equipo que ha mejorado también mucho, al igual que ellos. Ahora mismo son dos de los mejores equipos de la liga, sí, porque es una foto instantánea. Por ejemplo, se va a enfrentar a Brooklyn, que tiene récord de 27 y 13. Brooklyn tiene 3 victorias menos que Boston, y una derrota más, pero juega en su casa, donde tiene récord de 13 y 5, parecido a los Celtics también, que tienen ese mismo récord, me parece. O sea, yo sé que tienen 5 derrotas en casa. Y en los últimos 10, Brooklyn tiene 9 victorias y una derrota. O sea, que mejor que Brooklyn ahora mismo, no hay nadie. Sin embargo, Boston está dando 3 de Gabela, 227.5 canastas. Creo que le falta Kevin Durán a Brooklyn, y esa puede ser la diferencia de que Boston se lleve, perdón, ese partido a juego y a menos. Así que mil disculpas por estos nudos, es bien temprano y el ambiente a veces no ayuda. También a las 7 y 30, el equipo de Milwaukee Bucks con récord de 27 y 14, con 11 y 9 en la ruta, y 5 y 5 en los últimos 10, se enfrenta a Miami Heat, que tiene récord de 22 y 20, 12 y 9 en casa, y 6 y 4 en los últimos 10. Tengo ahí a Miami dando 2 y medio de Gabela, 221 canastas. Me gusta Miami a juego y a menos, ya que Milwaukee ha estado un poquito tambaleante. También a las 7 y 30, Charlotte Hornet con récord de 11 y 31, 6 y 17 en la ruta, 3 y 7 en los últimos 10. Se enfrenta a un Toronto que tiene 18 y 23, con 13 y 10 en casa, y 5 y 5 en los últimos 10. Toronto está dando 7 y medio de Gabela, 231 canastas, sin embargo aquí me están dando a Charlotte como favorito. Toronto tiene mejor récord, está jugando en su casa. Yo no entiendo esa línea, yo me voy con Toronto a juego y a menos, de verdad que sí. Porque hay veces que tú tienes que irte con lo que te dice la lógica y el corazón. A las 10 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, Dallas Maverick, que ha estado ahí entre dos. Dallas tiene récord de 23 y 19, 7 y 13 en la ruta, y 7 y 13 en los últimos 10. Se enfrenta a un Los Ángeles Lakers que tienen 19 y 22, 10 y 8 en casa, y 6 y 4 en los últimos 10. Espero, van a coger un chin de lucha porque me parece que no tienen... Bueno, hay que ver por qué LeBron estuvo fuera en el último partido. Anthony Davis todavía probable para entrar. Westbrook con el tema de los dedos que se le afectaron en el último partido. Así que a final de cuentas, aquí yo veo a Dallas dando 3 de Gabela, 233.5 canasta. Los Lakers me aparecen como favoritos, pero olvide y tumbe. Yo me voy con Dallas a juego y a menos también. A las 10 de la noche también, el equipo de Cleveland con 26 y 16, 8 y 12 en la ruta. 5 y 5 en los últimos 10, se enfrenta a Portland Trailblazer que tiene 19 y 21. Portland perdió el último juego, wow, de una manera ahí, bien cerrada. Tiene 9 y 7 en casa y 2 y 8 en los últimos 10. Ha tenido un trajinal difícil el equipo de Portland en estos últimos 10 partidos. 2 y 8 tiene. Tengo ahí al equipo de Cleveland, mando 3 de Gabela, 223 canastas. Esa línea yo creo que ellos la pueden pasar sin problema. Yo me voy con Portland a juego, a juego y a más. Ahí coincido con la recomendación de la línea. Me voy con los Trailblazer a juego y a más. Me voy entonces ahora al hockey sobre hielo. En el hockey sobre hielo, pues tengo que desde las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, el equipo de Carolina y Hurricanes, se enfrenta a Columbus Blue Jackets. Tengo ahí a Carolina dando 33 y medio de Gabela a 6 goles y medio. Así que yo me voy, yo me voy con el equipo de Carolina a juego y a más goles. También a las 7, Dallas Stars se enfrenta a New York Rangers. Tengo a los Rangers dando 13 de Gabela a 5 goles y medio. Así que yo me voy con los Rangers que juegan en su casa a juego y a más goles. A las 7 de la noche, Nashville Predator, los dientes de sable, ¿verdad? Se enfrentan a Montreal Canadiens que se ha degradado mucho en esta temporada. Montreal Canadiens ha aflojado. Tengo a Nashville dando 14 de Gabela a 6 goles y medio. Me voy con Nashville a juego y a más. También a las 7, Seattle Kraken que ha venido subiendo y superándose poco a poco, pero se va a enfrentar al verdugo de la liga, señores. A Boston Bruin. Tengo ahí, perdón, a Boston dando 24 de Gabela a 6 goles y medio. Perdón, la recomendación es Boston a juego y a más goles. Otro partido a las 7. Hoy la mayoría de los partidos son a las 7. Hora del Estelar de Estados Unidos en el hockey. Winnipeg Jets se enfrenta a Buffalo Sabre. Tengo a Winnipeg dando 13 de Gabela a 6 goles y medio. Así que me voy con Buffalo a juego y a menos. Vamos allá a la, espérate, volé aquí, volé esta línea. A las 7 de la noche también. Toronto Maple Leaf visita Detroit Red Wing. Tengo a Toronto dando 15 de Gabela a 6 goles y medio. Me voy con Toronto a juego y a más. A las 7 también Vancouver Canucks se enfrenta a Tampa Bay Lady. Tengo a Tampa dando 26 de Gabela a 6 goles y medio. Me voy con Tampa a juego y a más. A las 7 y 30 ya, ¿verdad? Cambiando. Tengo a Minnesota Wild visitando a los New York Islander. Tengo a los Islander dando 11 de Gabela a 6 goles. Me voy con los Islander a juego y a más que juegan en su casa. Tengo entonces el equipo de Calgary Flames a las 8 de la noche visitando a San Luis Blue. Tengo a Calgary dando 17 de Gabela a 6 goles y medio. Me voy con San Luis que está jugando en su casa y es favorito en el día de hoy. San Luis a juego y a más goles. 8.30 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Colorado Avalanche se enfrenta a Chicago Blackhawk. Tengo a al equipo de los Avalanche dando 33 de Gabela a 6 goles. Me gusta Colorado a juego y a más. A las 9 de la noche, Ottawa Senators visita Arizona Coyote. El lobito de Arizona Coyote. Tengo a Ottawa dando 17 de Gabela a 6 goles y medio. Yo me voy con Ottawa a juego y a menos. Y finalmente el juego de la costilla de la NHL. El equipo de Florida Panthers visita Vegas Golden Knight. Vegas dando 14 de Gabela a 6 goles y medio. Me voy con Vegas Golden Knight a juego y a más. Entonces, entonces ya en lo que hay en la cartelera del fútbol Balón Pie para el día de hoy, el fútbol europeo. Vamos a ver qué dice para hoy. La Liga MX tiene un partido. Tengo ahí que el Atlas recibe al Mazatlán. El Atlas, bueno, los dos han estado terribles, han estado terribles, pero vamos a darle la confianza de la casa al Atlas y nos vamos con el Atlas. En la Premier League de Inglaterra, el Fulham recibe al Chelsea, me voy con el Chelsea. Y en amistosos internacionales, Finlandia se enfrenta a Estonia, me voy con Finlandia. Suecia se enfrenta a Islandia, me voy con Suecia. O sea, paradójico, hay tres banderas que son prácticamente muy similares, la de Finlandia, la de Suecia y la de Islandia. Las tres tienen la misma cruz, la diferencia son los colores internos. El otro día un amistoso entre Suecia y Finlandia resaltaba eso. Una es blanca con la de Finlandia, el fondo blanco con la cruz azul y la de Suecia es el fondo azul con la cruz amarilla. Y Islandia es el azul mar con la cruz roja. Entonces, bueno, en la Supercopa Española, el Real Betis se ve las caras con el Barcelona. Me voy con el Barça, que ha estado en gran mejoría. En la Copa de Italia, el Fiorentina con el Sampdoria, me voy con el Fiorentina. El AS Roma frente al Génova, me voy con el AS Roma. Y en el campeonato Carioca, allá en Brasil, el Flamengo se enfrenta al Audax Rio, me voy con el Flamengo. Ahí no debe haber sorpresa. En la Copa de Holanda hay varias copas. En la Copa de Holanda, pues el Heracles al Melo frente al Godhead Eagles, me voy con el Heracles. El Groningen se enfrenta al Spakenburg, me voy con el Groningen, aunque ha estado peor que el Spakenburg. El Blaugel 38 frente al Utrecht, me voy con el Utrecht. Y el Urk frente al Catwitz, me voy con el Catwitz. Y el Feyenoord se enfrenta al Zowie, me voy. Hoy el Zowie ha ganado sus cinco últimos partidos, pero no creo que se imponga al Feyenoord y a su veteranía. Ahí están las cosas hasta el momento, señores. Víctor Dilonel Gurú con ustedes. Decirles que por ahí viene la final. Estrellas y Lisey. Me gustan las estrellas en esta final. Así que vamos a ver qué va a pasar. Mientras tanto, pues Sandy Alcántara recibió las llaves de Miami. Correa al final firmó por seis años y doscientos millones. Con un mellizo. Bye, bye. Bye.